Leo, comparto y decido con el más leído. Lacronica.com No olvides descargar nuestra aplicación. Esto es La Cápsula Crónica, un espacio que les ofrece exposiciones, conciertos y opciones para divertirnos en nuestra ciudad. ¿Ya tienen pluma y papel? ¡Comenzamos! Jueves 23 de junio, primera exposición de Aldo Mesa Licón. Bajo el nombre de Incomodo Colectiva, habrá una exposición de arte. La inauguración es el 23 de junio a las 8 de la noche. El lugar es en Espacio Cultural Armósferas. Para los amantes de la música, el jueves 23 habrá un recital de alumnos de cuerdas del CEART. Esto será bajo la dirección del maestro Antonio Malavé. Será en la sala de conferencias del CEART a las 19 horas, con admisión totalmente libre. El mismo día a las 7 de la noche habrá un concierto de fin de temporada, con la Orquesta Sinfónica Red, el Sentinela de Liz EBC. Esto será bajo la dirección de la maestra Brenda Tobar. Será en la sala de conciertos de AUCA, Escuela de Música del ICBC, a las 19 horas. Será con admisión libre, con un cupo limitado. El viernes 24 de junio se presenta Alegoría de una realidad, del artista plástico Rogerio Ramírez. Esto será en la Galería Arma. Esta se encuentra en Plaza de las Artesanías, en Calle Sur y Boulevard López Mateos, frente a la Plaza Cachanilla. El viernes 24 de junio también se presenta a León Larregui, con el Voluma Tour. Acompañándolo estarán Caloncho y Mon Laferte, Clemente Castillo, quien es vocalista del grupo Jumbo. La cita es en la Plaza Calafia. Las puertas abren a las 7 de la tarde y los boletos están en taquilla. Sábado 25 de junio, Orquesta Sinfónica Tijuana del ICBC, integrada por niños y jóvenes tijuanenses del programa Artísticos Valores del Instituto de Cultura de Baja California, se desempeñan en la disciplina de la música. Bajo la dirección de Ara Bukaskayan, los jovencitos demostrarán todo lo aprendido. Esto será en la sala de conciertos AUCA, de la Escuela de Música del ICBC, a las 7 de la tarde. El lunes 27 de junio se presenta al Cine Club del SEART. En el ciclo Documentales Nominados y Ganadores, de 1996 a 2007, se presentará la película Masacre en Columbine, del director Michael Moore. Este ciclo es coordinado por Fernando García Rivas. Se realiza en el foro experimental del SEART a las 7 de la tarde con admisión libre. El martes 28 de junio se presenta al Cine Club del ICBC. Con el ciclo Shang Jimu, la poética del cine comercial, la película Regreso a casa del 2014 será proyectada. Este ciclo es coordinado por José Luis Campos. Las películas se proyectan en el Café Literario del Teatro del Estado a las 8 de la noche con admisión libre. Amigos lectores, hemos finalizado. Les recomiendo que estén pendientes ya que la próxima semana tendremos un listado de los cursos de verano que se ofrecen en instituciones y escuelas de todo Mexicali. Recuerden, mi nombre es Olivia Salcedo y esto fue La Cápsula Crónica.